Música Escombros dejados por el sismo de Jocutla fueron intervenidos y convertidos en obras de arte expuestas en la exposición Proyecto Esperanza, que se presenta en el Centro Cultural Jardín Borda. La exposición está abierta al público en la sección Juárez hasta diciembre y se compone de 32 piezas obtenidas de restos de casas que se cayeron en la zona cero de Jocutla durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. En la inauguración, Julieta Goldsweig, cornejo, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó la importancia del arte y la cultura como pilar de resiliencia en este proceso de reconstrucción. El sismo del 19 de septiembre de 2017 removió desde lo más profundo al pueblo morelense, tanto en lo físico como en lo emocional, mental y sobre todo en lo social. La voluntad, solidaridad, el compañerismo y sobre todo el trabajo en equipo puso de pie al Estado nuevamente. Y hoy estamos aquí para ser testigos de cómo en este proceso de reconstrucción el arte y la cultura se convirtieron en factor de resiliencia para superar el reto y trascenderlo de la mejor manera. Esta exposición en su totalidad ha sido adquirida por el municipio de Jocutla para que en su momento forme parte del Museo de la Ciudad que se construye en dicha localidad y de acuerdo a lo informado por las autoridades se tiene proyectado que previamente será presentada en diversas ciudades de México dando inicio en Cuernavaca. Con información de Juan Alberto Torres, Agencia Informativa de México. Esta exposición en su totalidad ha sido adquirida por el municipio de Jocutla para que en su momento forme parte del Museo de la Ciudad que se construye en dicha localidad y de acuerdo a lo informado por las autoridades se tiene proyectado que previamente será presentada en diversas ciudades de México dando inicio en Cuernavaca. Con información de Juan Alberto Torres, Agencia Informativa de México.